La respuesta a la trivia es la C, el etanol en Guatemala se obtiene de la caña de azúcar. Flavio Castelar de APLA Brasil es quizás el hombre más conocedor de la superproducción de etanol en dicho país sudamericano. Sus intervenciones son claves para una mejor comprensión. Quería preguntarte cuál ha sido la experiencia de Brasil en cuanto al etanol. Empezamos en 1930, 1925 a estudiar la cuestión de la mezcla de etanol con gasolina y usamos mucho esta mezcla durante la segunda guerra mundial. Después de 1975, en 1975 empezamos un gran programa con el gobierno de Brasil que se llamaba Proalco, que desarrolló y apoyó nuevas tecnologías para el uso de etanol, desarrollo de los cajos movidos de etanol e investió mucho en desarrollo tecnológico para llegar a donde estamos hoy. Colombia también sigue los pasos de Brasil. Carlos Mateus de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia nos explicó qué camino toma dicho país sudamericano. En este momento estamos en un nivel de madurez, hemos satisfecho del mercado nacional en Colombia, estamos en unos niveles de mezcla del 8%, entre el 8 y el 10% de etanol con la gasolina y entre el 8 y el 10% también de biodiesel con el diésel fósil. Y básicamente porque empieza a haber una conciencia, por supuesto, a nivel de legislador, a nivel del ejecutivo, a nivel de las empresas productoras ya hay una conciencia de la importancia que eso tiene, el impacto económico que tiene, el compromiso ha implicado un resultado gana-gana para las empresas, para las personas, para el Estado, para la sociedad y para la paz. De modo que termina convirtiéndose como es hoy un derecho de los colombianos el tener un programa de biocombustibles. Pero existen también otras fuentes para la fabricación del etanol como es el sorgo. Según investigamos, se trata de una planta perteneciente a la familia de Gaminias, que cuenta con unas 20 especies diferentes. Para saber más del sorgo, nos dirigimos a la Universidad del Valle de Guatemala, donde conocimos sus secretos y la opinión de investigadores en la materia fue vital. Aquí en la Universidad del Valle empezamos el trabajo sobre el sorgo dulce en el año 2009. El sorgo dulce es o maicigo, como le llamamos acá. Es una de las tantas, digamos, variedades de sorgo. Hay sorgo forrajero, hay sorgo de grano y hay el sorgo dulce, que también se le llama sorgo azucarado. La diferencia entre los sorgos y principalmente el sorgo dulce es que acumula azúcar en el tallo, igual que la caña de azúcar. En la parte de los azúcares del tallo, obviamente que se pueden hacer mieles como ya se hacen, pero lo interesante es que también se pueden convertir esos azúcares a etanol, tal como se convierten los azúcares de la caña de azúcar a etanol. Los biocombustibles en Guatemala han tenido hasta cierto punto una mala imagen. No sé si es por desinformación o falta de información, pero una de las críticas que se ha hecho es que al producir biocombustibles se entra en conflicto con la producción de alimentos. En unos casos esto es cierto, pero en el sorgo dulce existe la gran ventaja que en el mismo pedazo de tierra ustedes pueden tener un cultivo que puede hacer las dos cosas simultáneamente, producir alimentos y producir combustibles. De todos los beneficios que ofrece el etanol, los mitos continúan empañando el panorama guatemalteco. Para despidificarlos nos entrevistamos con Aida Lorenzo de ACR. Mito. La producción de etanol en Guatemala afecta la seguridad alimentaria. La producción de etanol no afecta la seguridad alimentaria del país. ¿Por qué? Porque en Guatemala el etanol se produce a través de un subproducto de la industria azucarera que se llama melaza. Es decir, que en Guatemala de primero se produce azúcar y después se produce etanol. Mito. Se deben hacer modificaciones a los vehículos cuando se mezcla el 10% en la gasolina. La experiencia a nivel mundial indica que con un 10% de etanol en la gasolina ustedes no deben de modificar absolutamente nada de los motores de sus vehículos. Después de la trivia y corte comercial, volvemos. Trivia. Como productor de etanol a nivel mundial, Brasil ocupa A. El primer lugar. B. El décimo lugar. C. El segundo lugar. La respuesta después del corte.